Esta semana se renueva la cartelera de cine con una de las películas más esperadas. Estos son todos los estrenos. El justiciero de Ciudad Gótica acepta el desafío de ser el salvador contemporáneo más venerado mientras el mundo lucha con qué clase de héroe necesita. Y con Superman y Batman en guerra, entre ellos surge rápidamente una nueva amenaza al poner a la humanidad en el mayor peligro que jamás haya conocido. Sigui la historia de la resurrección en la Biblia contada por un no creyente. Clavius, un poderoso militar romano y su asistente Lucius deben investigar qué sucedió con el cuerpo desaparecido de Jesucristo luego de su crucifixión. A 40 años del golpe de estado se reestrena la historia oficial. La película ganadora de un premio Oscar en 1986 vuelve a los cines luego de tres décadas. La historia se basa en una profesora que comienza a tomar conciencia de lo ocurrido durante la dictadura y a preguntarse quiénes son los verdaderos padres de su hija. Protagonizada por Héctor, Alterio y Norma Leandro. No llores, llorar no sirve. Un pasito para allá Luego de que Toni se ha admitido en un centro de rehabilitación para curarse de un serio accidente de esquí, toma ese tiempo para recordar la tumultuosa historia de amor que vivió hace algunos años. De esta manera pasaron los estrenos de cine de esta semana. Te esperamos la próxima en Ross 24. ¡Gracias!